Rancho Gélimo de Plazuela, la número 6 va a llegar totalmente listo su montador y chapide puerta, sale arriba el toro, el mano sucia, el levanta, el castiga, el eleva, el martilla, el rebondea, el castiga, el levanta, el levanta, el martilla así se aplaude, se aplaude gente, el mano sucia, el brazo, el levanta, el castiga, el sentado marcha en la dificultad, y así despega, así despega